Hola que tal parceros del canal mi nombre es Edwin Layton y hoy vamos a tener un video distinto hoy vamos a hacer unas antenas wifi caseras, vamos a probarlas y vamos a decir cual de todas es la mejor vamos con el video la primera antena que les voy a presentar es muy sencilla es simplemente una cuchilla minora bueno esta en este caso es Dorco, no me importa la marca es una cuchilla de afeitar esta cuchilla pues yo la encinté, le puse cinta para evitar que nos cortemos la segunda antena que vamos a hacer la vamos a realizar con aluminio entonces lo que vamos a hacer es recortar esta lata de aluminio listo despues de haberla recortada lo que vamos a hacer es medir, vamos a hacer un cuadro de 4 centímetros en cada lado con la lata de aluminio lo que hemos hecho es recortar un cuadrado de 4 centímetros por cada lado después de tener este cuadrado recortado 4 centímetros por cada lado lo que vamos a hacer es marcarle en el centro un centímetro entonces lo vamos a medir así y vemos que esta es la mitad entonces de la mitad para acá medio centímetro y para acá otro medio centímetro lo mismo en el otro lado medimos los 4 centímetros entonces de la mitad para acá medio y de la mitad para acá otro medio centímetro y vamos a unir esas dos líneas después de haber marcado el centímetro después de haber marcado el centímetro que va en la mitad ahora lo que vamos a hacer es que a los lados vamos a medir y a marcar de a medio centímetro por ambos lados vamos a medir y a unir esas líneas después de haber marcado todas las líneas lo que vamos a hacer es recortarlas una a una hasta que llegue a la línea central bueno después de haberlas recortado todas vamos a doblar las que quedan en el medio bueno después de haberlas recortado todas vamos a doblar las que quedan en el medio estas se van a recortar nos va a quedar algo así nos va a quedar algo así ahora vamos a recortar todas estas que sobran y esta sería nuestra otra antena wifi lo que nos faltaría hacer a esa sería encintarla como para que no vaya a hacer interferencia en los circuitos del celular vamos a encintarla bueno muchachos y aquí tenemos las dos antenas wifi ahora lo que vamos a hacer es probarlo con este celular vamos a reproducir un vídeo y vemos que el celular ya está viejito y el router está un poquito lejos está en el tercer piso entonces vemos que prácticamente es que no está cargando ahora vamos a ponerle la primera antena wifi vamos a poner esta antena y vemos que si con esta antena si está cargando y está cargando está bueno vamos a poner otro vídeo ponemos este vídeo ahí está cargando ahora voy a quitarle la antena se la quite y vamos a poner otro vídeo y ya no está cargando vamos a ponerle la otra antena wifi ponerle esta otra antena wifi a ver que pasa pero pues no carga nada no está cargando nada vamos a probar otra vez con la antena que nos sirvió ahorita ponérsela otra vez vamos a reintentar acá y pues ahí mostro una imagen bueno ahí cogió al parecer si sirve esta antena wifi al parecer esta antena es la que sirve pero vamos a hacer otra prueba vamos a cerrar esto vamos a apagar el celular pongamos el cargador y vamos a hacerlo sin la antena otra vez vamos a cargar acá y no está cargando nada vamos a cerrar esto otra vez y vamos a ponerle la otra antena esta antena pongámoslo acá y pongámosle la antena vamos a ver que pasa y pues no está cargando nada esperemos a ver unos segundos démosle tiempo al tiempo cerremoslo otra vez y volvamos ahí si volvámoslo a abrir y no y no no está cargando nada ahí ya no cargó ahora si ahí no cargó se produjo un error no cargó ahora vamos a ponerle la otra antena y a darle al video a ver que pasa y si está cargando en definitiva esta antena esta antena es la que es esta antena es la que me funcionó la otra antena no funcionó esta antena no me funcionó pero esta sí me funcionó correcta de instalar la antena wifi es vamos a cogerla y vamos a ponerla en este lado que no tape la cámara y pues en este caso que no vaya a tapar el el parlante y le vamos a poner la tapa normalmente y ya está así queda la antena wifi bueno parceros del canal esto ha sido todo por hoy esto ha sido el video ya saben de las dos antenas la que me funcionó es esta entonces esta es la que recomiendo esta antena pues no me funcionó en los videos que he visto en youtube la hacen con una cuchilla marca minora no sé si porque esta sea marca Borco Dorco de pronto no haya sido por eso que que no funcionó pero esta sí nos funcionó a la perfección entonces esta antena es la que yo recomiendo les recomiendo que la realicen esta antena les va a funcionar o por lo menos a mí me funcionó no sé a ustedes cómo les vaya a funcionar si sí o si no pero a mí sí me funcionó bueno parceros esto ha sido todo por hoy si les ha gustado el video espero que se suscriben comenten denle un like hasta la próxima